La cadena porcina La situación del pequeño y mediano productor porcino fundamentalmente está atravesando un momento complicado, por lo menos en cuanto a rentabilidad. Uno charla con ellos y lo que perciben por el promedio de Capón está lejos de lo que ellos dicen están los costos de producción. No lo quiero condicionar a Juan Manuel, pero por lo menos vamos a escuchar cuál es el panorama del sector y cuál es el futuro que Avisora para él mismo teniendo en cuenta que en el resto de la cadena de ganados y carnes se aguarda de la producción porcina una evolución mucho más importante de la que todavía ha tenido en la Argentina en estos últimos años. Bueno, te escuchamos Juan Manuel. Bueno, buen día a todos. Ya empecé condicionado realmente, pensaba pensar mucho más relajado, me marcaste la cancha. Si querés podemos empezar un poco la presentación y después discutimos un poco el tema de la producción o qué es lo que vemos nosotros qué va a pasar en el futuro. Para empezar hay que decir que no hay cerdo sin maíz. Es decir, la primera condición que tenemos para producir cerdo es que tenemos que tener maíz. Entonces da pie para la discusión después, si maíz con retenciones o sin retenciones, pero me parece que queda pendiente esa charla, pero lo hablamos recién con Víctor, es fundamental para el cerdo el maíz. O sea, esa es nuestra primera condición. ¿Por qué? El 68% de los kilos consumidos por el cerdo son de maíz. El 44% del costo del alimento balanceado es maíz. Y si asumimos que el 65% del costo de producción, digamos, tenemos que estar muy asociados a la producción de maíz sin ninguna duda. ¿Qué estábamos haciendo las empresas de genética con respecto a esto? En un momento las empresas de genética estábamos muy preocupadas por la cantidad de lechones que teníamos que producir, eso se logró, y hoy en día el foco está fundamentalmente en lo que es capacidad de resistencia de los cerdos y fundamentalmente en la velocidad de crecimiento, conversión alimenticia y ganancia diaria. Es decir, hoy todo el foco en el mejoramiento genético está puesto en eso. Es decir, producir más kilos con menos kilos de alimento. Si uno ve en el año 1976, nosotros necesitábamos 380 kilos de alimento para producir 100 kilos de cerdo. Es una conversión solamente cuando... Una aclaración, cuando uno habla o compara con otras especies, en el caso del cerdo hay que compararlo desde que se nace el lechón hasta que se faenan sin encontrar la madre, digamos, para poder comparar iguales. En ese momento era 3.8 lo que necesitábamos de que el cerdo nacía hasta que se vendía de alimento. En el año 2016 necesitábamos 2.25 kilos de alimento para lograr 125 kilos de carne, una reducción del 60% en la conversión de alimento y eso sigue mejorando. Hoy en día los núcleos de producción ya hay identificados animales que están en 1.86 de conversión de alimento. Estamos compitiendo en los pollos de Roberto. Esto es una granja real, para que veamos números reales, que eso no es un invento de la genética. Una granja de mil madres, ubicada en Tandil, con nivel de instalaciones intensivos, con muy buen manejo. Cuando hablas de instalaciones intensivas es confinamiento. Confinamiento, bajo techo. Bajo techo. Todo sistema cerrado, producción semanal. Estamos hablando que el año pasado esa granja vendió casi 31.000 capones, produjo 3.700.000 kilos de carne, con una conversión del capón de 2.23 y con una conversión global de la granja de 2.59. Eso es bueno, eso es lo que tenemos que apuntar. Y esa va a responder la pregunta que hacías al principio. Yo creo que la competitividad que tiene que lograr el sector es esta, sin productores eficientes no hay producción de cerdos. Es decir, es para discutirlo más, pero pasa por ese lado. ¿Qué es lo que está buscando la producción o qué pasó en los últimos 5 años? Mejoramos la cantidad de lechones nacidos, pasamos hace 5 o 6 años de 11 lechones nacidos totales a 15 lechones nacidos hoy. Producimos más kilos por madre instalada, es decir, hay que diluir costos de producción, produciendo cada vez más kilos sobre la inversión. Estamos en 2.500 kilos, hoy en 3.500, y las granjas top, como lo que mostrábamos recién, 3.800 kilos y mejorando. Nuestro objetivo en las granjas que trabajamos es 100 kilos más por año por hembra instalada, ese es nuestro horizonte. Bajar la cantidad de kilos consumidos, en los kilos consumidos que puse ahí está la conversión global, incluyendo la madre, estamos en 3.2, hoy estamos en 2.65. Lograr más kilos por empleado, es decir, diluir el costo fijo produciendo más kilos, y diluir el costo de instalación, también produciendo más kilos por instalación. ¿Cuál es la tendencia? Ser cada vez más eficientes en el uso de alimento, que es nuestro principal costo. Mejorar la calidad de los insumos, ahí tenemos que trabajar junto con la cadena de maíz para mejorar la calidad del maíz. Estamos pagando el mismo precio por diferentes tipos de maíces. La influencia de micotoxinas o el impacto de las micotoxinas en las producciones es muy alto, sobre todo en la lenona, que nos afecta la parte de la reproducción. Y trabajando mucho más en la elaboración de alimentos. Antes se molía, se mezclaba y se tiraba, hoy en día hay que empezar a medir el impacto que tiene la buena elaboración de alimentos en las fábricas. Sobre todo medir, 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 porque tenemos que tener datos. Para poder analizar y para poder sacar conclusiones tenemos que tener datos. ¿Cuáles son los desafíos? Hace una semana atrás, en el Comité de Cerdos de la Sociedad Rural, hablábamos de esta charla y qué decir o qué perspectiva mostrar, sin quedarnos en la discusión, en la coyuntura de hoy. Y veíamos esto. Estados Unidos produce 345 millones de toneladas de maíz, 13 veces más que Argentina, y tiene 6 millones de cerdas, que es 20 veces más que Argentina. Brasil produce 3 veces más maíz y tiene 7 veces más cerdas que nosotros. México tiene la misma producción de maíz, pero produce 3 veces más, tiene 900.000 cerdas. Y Canadá produce la mitad que nosotros y tiene 4 veces más cerdas que nosotros. Si nos comparamos con México, y aclaro antes que diga nada, que México tiene una importación altísima vía Estados Unidos, importa casi otras 300.000 madres para consumo. Si nosotros hiciéramos eso, eso significaría una inversión de 4.200 millones de dólares y generaría 84.000 puestos de trabajo. Me parece que el foco lo tengo que poner en otro lado, tenemos que empezar a trabajar en conjunto las 3 carnes, me parece que tenemos que potenciar las carnes y no competir entre nosotros, me parece que tenemos que salir al mundo a vender, proteger animal, y no salir a vender nuestra carne. Y si me permitís, Silvio, esto es muy personal. Veo en el fondo a Sound Highland y le quiero agradecer públicamente, hace muchos años trabajé con él y él me dio algunos consejos que hoy en día los estoy valorando. Así que, Sam, muchas gracias. Juan Manuel, me gustaría preguntarte sobre el costo producido. Sabemos que la eficacia, por lo que nos comentabas recién, baja costos. Por lo menos en tu experiencia personal, ¿qué costo por kilo producido tenés hoy? La granja que mostré recién, puntualmente, tiene 3.7 el costo del alimento elaborado, si vos multiplicás 3.7 por 2.65, algo así como 12 y pico, 13 pesos, para hacer una cuenta redonda, 13 pesos de alimento, si inferís que eso es el 65%, le cargas un 35% más, está hablando de 14 y pico, 15 pesos puesto en granja. Por lo que te pagan prácticamente, estás empatando entonces hoy. La granja top hoy vende alrededor de 17, una granja más chica venden 15, una granja muy chica que le vende la copiadora está entre 3 y 14. ¿Y ese nivel de rentabilidad te sirve? ¿Le sirve? Una granja grande, a ver, esto es para discutir y seguramente va a surgir. Históricamente el negocio del cerdo, el margen que se analizaba para invertir entre el 20 y 25% de margen bruto. Hasta el año pasado llegamos a 60, 70% de margen bruto, granjas de alto nivel de eficiencia y las granjas que no tenían tanto nivel de eficiencia, que eran un 30 o un 40, que era muy bueno. El problema es que hoy en día cuando la cosa se nivela o vienen estos problemas de coyuntura, que se van a solucionar por otro lado, es decir, no es que el precio del cerdo no va a aumentar y en algún momento el precio del maíz se va a normalizar o va a alcanzar su número. Hay que sacar la cuenta del negocio del cerdo, es 20, 25%, no es más. Es un negocio de volumen, no es un negocio de margen. El cerdo es vender unidades. Se ve muy eficiente la producción de esas unidades y vender muchas. Ahora estás dejando un mensaje preocupante, sobre todo para los pequeños y medianos productores, que por ahí no alcanzan este nivel de eficacia de ustedes. Yo creo que en los pequeños, tuvimos una reunión el lunes pasado, se armó la mesa provincial por Sina, en la provincia de Buenos Aires, con mucha participación de pequeños productores y ha apuntado básicamente a mejorar la situación de ellos. Yo creo que hay sistemas de asociativismo que hay que lograr, hay sistemas de cooperativas que hay que generar, sistemas de compra en conjunto, sistemas de asesoramiento técnico, de capacitación. La otra pregunta, y después no quiero demorar porque tenemos todavía muchos disertantes. Tenemos todo el día, así que le podemos chamarlo después. Sí. Es por qué se paga al productor 17 pesos y después el consumidor termina pagando un corte 100, 100 pesos arriba en el mostrador y en la carnicería prácticamente casi igual que el vacuno, cuando hoy por hoy el promedio del novillo está más cerca de los 30 que de los 20, ¿no? La carne de la puerta del frigorífico queda a 30 pesos. O sea, vos mandás a un animal al frigorífico, le cargás el flete, le cargás la faena, le cargás los gastos, precio de ayer, ¿eh? 30 pesos salida del frigorífico. 30 puertas queda a la sede del frigorífico, costo. Sí. Que el frigorífico le cargue un 20% queda 36. De ahí a 100, sacá la cuenta a quién se le lleva. Lo tiene que explicar el resto entonces, no vos en este caso.